...con una jugada de fantasía que culminó con el primer gol del Guigo Mafla. En el minuto 18 la especialidad del Guigo en los tiros libres fue una vez más exhibida de manera impecable para el 2 por 0. Como buen goleador a los 34 minutos Mafla aprovechó la indecisión defensiva canaria y sin dificultad derrotó a Serna para su tercer gol en la cuenta personal. Y yo lo único que hago es tocar con pierna derecha. ¿El segundo? Bueno, el segundo fue una jugada que le hace falta a Oscar Pareja. Le pido la confianza de que le voy a cobrar el tiro libre. Se la pongo apagáticamente por encima de la barrera y ese fue el segundo gol. Es un gol de los que siempre se plantea en las prácticas, incluso antes del compromiso de lo que damos en el particular. Que en las prácticas había hecho unos 7 u 8 goles de tiro libre. Sí, claro Jaime, yo creo que cuando uno en la semana trabaja bien, yo creo que el refuelo se ve en la cancha. Gracias a Dios me cuidé en las vacaciones, ustedes me ven que, gracias a Dios, estoy rindiendo el máximo. Quiero darle, yo creo que estos cuatro goles al enchaque se lo merece. El tercero. El Deportivo Cali presentó a Calero en el arco. Orivares, Valencia, Carlos Álvarez y Botero. Zapata, Estrada, Pareja Mafla, Bonilla y Walter Escobar. Expulsado Manolo Valencia cuando restaba nueve minutos para terminar el partido. En medio de los aplausos del público e ingresó Edison Chávez. Bucaramanga lo hizo con Serna, García Reyes, Salazar Campo, Chicho Pérez, Alarcón, Márquez, Cañón, José Luis Hernández y el Kiko Barrios. La visita agotó todas las posibilidades de cambio. Abandonaron la cancha Alarcón, Cañón y José Luis Hernández para darle paso a Pino, Cuesta y Silva. Los goles, el primero Mafla, minuto 10, a pase de Bonilla. El segundo Mafla, de tiro libre, en el minuto 19. El tercero Mafla, en el minuto 30, a pase de Pareja. Descuenta en el minuto 41. El Kiko Barrios de cabeza y en el complemento a los cuatro minutos, Mafla, a pase de Bonilla. Y se cierra la cuenta en el minuto 28, con gol de Bonilla, a pase de... El Cali presentó una variante en la pareja de centrales, Nuestra Pérez, convocado a la selección colombiano, y Palacio seleccionó. Entonces, iban Manuel Valencia y el jugador Carlos Álvarez, que hacía su primera presentación en Cali, con la camiseta del Deportivo Cali, ya había jugado en Bucaramanga y en Medellín, entiendo. Los marcadores los mismos, Oliveros y Botero, en la zona de volantes también había variantes. Es, ojo, Bonilla, que en el minuto 9 se inventó esta, y que terminó en gol. Después, lo de la alineación en secundario. Bonilla, comente usted esa acción. Un rato me había dicho el profesor Castro que cuando llegué, estuviera cerca al área, en Carara. Fue lo que hice, y por fortuna hice una jugada que me salió en el momento, y veo a Walter ubicado, se la tiro atrás y se le pasa, pero estaba Mafla ahí en el momento para concretar el primer gol. A ver que iba a tocar y se iba, ¿no? Sí, y acompañé a la jugada y lo único que hice era tocarla. Y este es el del minuto 18. 19, 18 y 19. 18 y 19, sí. El segundo del Deportivo Cali. ¿Qué forma de bautizar a este muchacho ser, narquero, de la visita? A ver, va a despacharse a llorar. Buena ejecución. Un poquitito medio desarreglada, eso no le quita méritos a su cobro. Se lo decía yo, inclusive, al final del partido. Medio desarreglada en esa barrera y me parece que se quedó un poquitico cerna. Ahora, no se puede dar esa ventaja frente a un cobrador como usted, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que ahí... El tercero. ...estuvo bastante bien. Lo más importante fue que en los goles que marqué esta tarde, siempre tuve la colaboración de mis compañeros. Bueno, el tercero, un pelotazo de pareja. Un cambio de frente del sector de Oriental. Miren eso. El pobre Vladimir piensa que la pelota va a pasar y la pelota se queda antes de ir al otro lado. Y una muy buena definición. Me gustó de todas esa definición. Era difícil, muy complicada. Era difícil, Willy. A mí también me gustó esa anotación. Porque antes de la anotación yo creo que una jugada bien elaborada, donde aparecí bien y Lacho se confió un poco. Ahí, por fortuna, llegué bien acompañando a la jugada, se la quité y lo único que hice fue pegarle por el palo más difícil al arquero. Bueno, aquí se puso 3 a 1 la cosa. Faltaban cuatro minutos para terminar el primer tiempo. Cuando se cobra un tío de esquina y de cabeza, Kiko Barrios vence, inojetablemente, en un gran gol a Miguelito Calero. Se levantó solo. Ahí de pronto pudo ser, a ver, Bucaramanga se había soltado un poquito, había intentado alguna cosa, ¿no? Ya se estaba ganando 3 a 0 y es normal que se afloje un poquito. Eso sí, sin permitirle tanto al rival. A ver, estamos en el segundo tiempo de una vez. Esta pudo ser a Bucaramanga. Y se ponía 3 a 2 el partido. Y se ponía 3 a 2 el partido y se apretaba a Bonilla. Sí, sí, creo que de pronto cuando el marcador iba 3 a 0, nos cuidamos un poquito, pero nos dimos cuenta que ya nos había pasado una vez que fue con Huila, aquí, y fuimos conscientes de que teníamos que, si había que acabarlo, acabarlo y se levantó un poquito antes de terminar. Este fue el cuarto gol, servicio de Bonilla para Mafla. Otro servicio de Bonilla para Mafla y el cuarto. Y estaba Mafla a un gol del récord histórico de Aravena en el Deportivo Cali, cuando en un domingo de sol le hizo 5 goles al Deportes Tolima, que aquel día se llevó 7. El arquero Hernán Torres. O se llevó 8, gallego. Sí, 7-8. Hernán Torres fue el infortunado guardabaya. Sí, señor. Ese es el récord histórico. Después hay dos jugadores de 4. Hace 15 años, el Chile Benítez en Santa Marta le hizo 4 a Unión Magdalena. Y hoy, Guigo Mafla le hizo 4 al Atlético de Bucaramanga. Pero 4 seguidos. Sí. El 1, 1, 2, 3, 4. Sin 4 consecutivos. Sí, consecutivos. Consecutivos. Bueno, le estaba debiendo, le estaba debiendo, Guigo, usted una atención a Bonilla. Ah, sí, es verdad que sí. Le hayamos hablado, ¿no? Y cuando le marcó el gol me dijo que ya era hora que lo pusiera. Que le tirara algo, ¿no? Que le tirara algo y ahí le devolví las 3 que él le colocó. No, pero además, muy importante, Mafla, porque usted en esa jugada tenía alguna posibilidad de hacer el quinto gol. Sí, sí, es cierto. Yo creo que ahí tenía la oportunidad de patear, pero yo vi que Bonilla es un hombre rápido y picó al espacio vacío, ¿no? Que ahí se fue a tocarla de primera intención. Era Magol Arquer y definió con pierna izquierda. Eso demuestra que usted no tiene el pecado de los goleadores, el egoísmo. También en un momento dado se sabe desprender del esférico. A ver, yo creo que yo me he caracterizado por eso, ¿no? Puede ser un hombre que toca bien la pelota de primera intención. Por ahí a veces hago la individual, porque me gusta, me gusta tener la pelota y encarar rivales y eludirlo, ¿no? Ahí Bonilla picó bien al espacio vacío y gracias a Dios conseguimos el quinto gol. Hay una cosa. Este equipo estuvo aquí el 19 de noviembre gallego, hace menos de dos meses. Sí, hicieron 2-0 con dificultades. Perdió 2-0 con el Deportivo Cali, pero dificultó demasiado. Y creo que llegó al extremo de exasperarlos a ustedes un poquito, porque era un equipo que le sacaba la pelota al Deportivo Cali, sobre todo en el primer tiempo. Y la tenía y la tenía, pero no era agresivo, no tenía profundidad. Y ese día ustedes se fueron con ganas como de hacerle más al Atlético de Bucaramanga y creo que el clavo se lo sacaron hoy, ¿no? A ver, yo pienso que Bucaramanga, desconocido en esta tarde, en noviembre que nos enfrentamos otra vez, yo creo que un equipo que tenía más oficio, de pronto tenía otros jugadores, otra mentalidad y desde el primer minuto que nosotros tocamos la pelota, ellos en vez de salir a apretar se tiraron atrás y nosotros ya vimos eso y ahí aprovechamos, yo creo que prácticamente lo que ellos cometieron es un error, de tirarse atrás a un equipo que tocaba bien la pelota como el Cali. En aquella oportunidad, hace dos meses, el arquero era Guarnieri, jugaban en el ataque Panela Valencia, el argentino Arce, estaba Upegi, Montañez, Humberto Sierra, era más equipo. Era un equipo que tenía la pelota, aunque no agredía con la pelota, no pensaba en el marco contrario, pero de todas maneras sí exasperaba. No, ese equipo comenzó a caerse rapidito. Ahora, la ventaja de tener jugadores desequilibrantes, y en este caso tenemos que hablar de la jugada inicial, la del minuto 9 que origina Víctor Bonilla, quien está con nosotros aquí, nuestro invitado. Ahí, cuando se tienen jugadores de esta condición, cualquier tipo de esquema, por más seguro se piense que pueda ser, pues hombre, termina en el piso, termina en el suelo. Sí, sí, creo que es importante, porque de pronto tenía una preocupación de que en el 95 tuve cuatro partidos por fuera, y al pensar en el 96 pensaba en que se había perdido el ritmo, pero bueno, debido a este partido me doy cuenta de que no estoy muy lejos de lo que venía dando y lo que venía demostrando en el 95, así que ahora viene lo más difícil, que es mantenerse ahí y seguir dando esto, digamos, el espectáculo para la gente que nos va a acompañar a la hinchada los domingos y los miércoles. Hoy el público respondió, hoy fueron 13.000 aficionados, más 4.000 socios, 17.000, que para ser un partido de enero, un partido post-feria, y frente al Bucaramanga, es una excelente respuesta. Víctor, usted estuvo a punto de irse a millonarios en un negocio del Deportivo Cali con Freddy León, ¿cierto? Sí, sí, yo me enteré por... Espérame un segundo, Rodríguez, perdóname que le interrumpa, aquí el árbitro para mí se equivoca, ese muchacho, Salazar, número 20, ya tenía tamarilla, y le comete falta a quién, ¿aquí, hijo? No, a Walter Escobar, yo le fui a reclamar, yo le fui a reclamar, y lo que dijo el Chicho Pérez, yo no sé qué le dije, yo antes me empujó y me pegó en la cara. Y el árbitro, sí, y el árbitro ahí, índono, y después... Exagera con Manolo Valencia. Sí le muestra la segunda amarilla y, lógicamente, como consecuencia, la roja. Continúe, Víctor. Sí, como le estaba comentando, me di cuenta por Osman López, que me lo encontré en Buenaventura, y me comentaba que él había escuchado conversaciones de que ya estaban prácticamente... Estaba todo listo, y no más. Cuando llegué aquí a Cali, no se me comentó nada de eso, solo le pregunté al profesor Hernández que sabía él, y me dijo que sí, pero que de parte del profesor Castro no había salida para Víctor Buenilla. ¿Les gustó la figura de los cinco volantes del día de hoy frente a Bucaramanga? Sí, sí, claro, porque se hicieron las cosas bien, se dio lo que quería el profesor, y lo importante es que nos sirvió, mire que se hicieron cinco goles, y cuando hay cosas buenas, pues hay que seguir por ese mismo camino. Ahora, este equipo tiene una virtud que ya mostró, ya la había mostrado el año pasado, ¿no? Porque es que nosotros nos habíamos acostumbrado, ustedes estuvieron, ustedes vienen con el Deportivo Cali desde antes del PECOS, y nosotros nos habíamos acostumbrado, Guigo y Bonilla, a ver a un Cali que de pronto por ahí terminaba, resignaba, a enviar un pelotazo a ver qué podía pasar. Ya hoy se puede inclusive hablar de eso, ¿no? De pronto por ahí a pescar un rebote, a ganar por un error del contrario, pero era un equipo que cuando se le presentaban por ahí rivales complicados, difíciles, como este Bucaramanga cuando vino, como otros equipos que vinieron aquí complicaron, como Quindío y todo esto, terminaba en eso. Hoy no, este Deportivo Cali juega bien a la pelota, la pone contra el piso, ignora el pelotazo, trata al extremo de ignorarlo, se junta bien, maneja su pelota, arrasa el piso, es estético por momentos, lo que a las claras le da un entender de que no hay tal, de que solo jugando de una forma se puede jugar bonito al fútbol, así como juega el Deportivo Cali, tácticamente también se puede jugar bien siempre y cuando se tengan buenos jugadores. A ver, Willy, yo pienso que cada uno de nosotros nos ha metido a la cabeza, o estamos mentalizados. Yo soy uno de los que a mí no me gusta que tiren la pelota a rifarla, porque eso es una lotería y sobre todo los defensas siempre que están de frente nos van a ganar a nosotros los delanteros. Entonces yo creo que cada uno de nosotros nos hemos mentalizado para no regalar la pelota, llegar en conjunto, llegar en bloque, y tocando las pelotas que son los más importantes en el fútbol y abriendo las puntas. Pero lo más importante para mí, Guigo, hasta hace poco Deportivo Cali hacía un gol y se echaba atrás a defender el gol y a jugar de contragolpe. Hoy el Deportivo Cali hace un gol, buscó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que ya no quiso humillar más al Atlético de Bucaramanga, porque ustedes tuvieron un receso de 20 minutos en el que pudieron hacer muchísimos goles más. A ver, Willy, yo por eso te digo anteriormente, ¿no? La mentalidad de cada uno de nosotros, el equipo de pronto tenía eso, marcaba un gol y se tiraba atrás y el equipo aprovechaba esos momentos que nosotros le brindábamos. Y por ahí nos empataban y la gente salía inconforme del estadio, nosotros preocupados, y yo creo que esto no vuelve a suceder. Yo creo que la mentalidad de cada uno de nosotros está en un objetivo primordial y el gran trabajo que hemos hecho durante todo este año, contando con el 95, que fue una campaña excelente, ahora el 96 arrancando bastante bien. Y yo creo que estos cinco goles que hemos marcado en la tarde de hoy, yo creo que esto va a dar más fuerza, va a dar más garras para seguir luchando. Y el objetivo primordial yo creo que se tiene que dar este año, porque la mentalidad de cada uno de nosotros es positiva y hemos trabajado muy bien. Ahora, este equipo es colectivo. Este equipo tiene respuesta, obediencia a una respuesta colectiva. Tiene individualidades, individualidades que desequilibran los que estuvieron hoy en la cancha, y ya afuera se quedan jugadores que pueden ser importantes. El caso de Betancur, de quien se pensaba iba a ir hoy, pero el técnico dice que lo va a ir acercando de a poquito y me parece lo más correcto. Ahora, el equipo no va a jugar siempre con cinco volantes. Por ahí cuando esté Ricardo, si de pronto el técnico ve la necesidad de un punta definido, pues lógicamente lo va a hacer. Este es el gol, el quinto, el pase suyo para Bonilla, que termina con la pelota en el fondo de la piola. Hablemos del Víctor. Bueno, era un gol que lo estaba buscando. Yo desde el primer minuto en que toqué el balón, sabía y tenía la confianza de que iba a marcar, porque empezaron a salir las cosas bien. Y ya tuve dos o tres oportunidades que podían haber concretado en gol. Y nunca perdí la seguridad o la fe, la confianza de que iba a marcar. Así que una jugada donde nos juntamos los tres volantes, la toca pareja, se la llevo a Manfla, Manfla me la toca de primera y yo se la toco al palo de la mano izquierda del arquero rodadita y termina la jugada del gol que estaba buscando. El que se llevó con ganas de convertir fue Walter, ¿no? Lo buscó, pero no se le dio. Ahora pudo marcar el primero. Pero tiene lo que tiene el goleador, no una ambición enorme de marco contrario. Walter Escobar. Bueno, aquí ya el partido era trámite. ¿Han escuchado? Sí, sí, sí. Después del quinto gol vino la expulsión de Manuel Valencia. Y vamos a ver una jugada sobre el final, una jugada sobre el final de Miguel Calero, que va a rematar un tiro de esquina, que justamente iba a servir a usted, Guigo, ¿no? El que lo lanza, ¿quién es usted? Sí, 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 yo cobré... ¿Y lo buscó? Sí, sí. ¿Tiró la pelota buscando al galero? Claro, yo le dije que si al primero o al segundo, entonces él me hacía la mano que la tirara a la mitad para ir a acompañarla a jugar, y ahí cerraron bien los defensas de Bucaramanga. Pareja, otro jugador de gran aporte hoy. Gran aporte, sí. Buscó el gol infructuosamente desde los 30, 40 metros, es muy difícil. En la media distancia. Se había ido lesionado al arcón argentino y quedaba... Esguince de tobillo. Ahora, este al arcón, lamentablemente en la jugada no la tuvimos. Este al arcón dice que lo volcaron de atrás. ¿Sabe qué veo yo en la jugada? No sé si alguno de ustedes no se estaba por ahí cerca. Pero antes, previamente, Zapata le había sacado una pelota y de pronto con falta, sí. Y yo vi al arcón cuando Zapata fue a buscar la pelota intentando meter una plancha de atrás y terminó llevando la peor parte. Terminó lesionándose. Yo diría que se lesionó solo en la caída. ¿Alguno de ustedes estaba por ahí? ¿Alguno notó la acción? No, no. Yo, Martín en el bus me comentaba que había sido una jugada donde se le había doblado el pies, pero él no lo había tocado. ¿Pies igual? Pienso igual que Martín no tuvo nada que ver en la acción. Bueno, el estado físico del Deportivo Cali, insuperable. Mantuvo el mismo ritmo. ¡Cali! ¡Campeón, Cali, campeón! ¡Campeón, Cali, campeón! ¡Campeón, Cali, campeón! ¡Campeón, Cali, campeón, Cali, campeón! Como Buenquista voy a comentar, Allí en Colombia solo campeón, Por su buen fútbol y traigo el balón, Es el glorioso Cali, campeón, El Cali es campeón, ¡El Cali es campeón! ¡Demorador!